¡Hoy en Informe 11! Los jardineros del amor, una pareja, muy pareja. En la cucharatica, sopón de la abuela. Lo extraditaron de los Estados Unidos, pero se convirtió en un cantante en medio del campo. Sin embargo, su corazón extraña mucho. Le contamos la historia del presidente que tuvo un amor prohibido. Este abogado era infeliz con su profesión, por eso se tomó una tacita de café. Esto y más, ¡Hoy en Informe 11! ¿Y qué les parece si iniciamos el programa con un matrimonio que es ejemplo para muchísimas personas? Así es, el trabajo en equipo les ha consolidado aún más como pareja, lejos de lo que muchos pensaríamos, ¿verdad? Que significa un reto trabajar y ser pareja al mismo tiempo. Bueno, pues ellos lo hacen de las mil maravillas y ya son tres décadas de anécdotas que hoy compartirán con nosotros. Doña Yeti y Carlos viven felices en Dulcenombre de Cartago. Son ya 32 años de vida matrimonial que disfrutan con sus hijos y amigos. Pero así es común encontrárselos por las calles. Así es, trabajan juntos. Diariamente salen a ganarse el sustento haciendo jardines. Hoy los encontramos en la quinta Dulcenombre de don Héctor Granados. Y como vemos, conocen muy bien el oficio. ¿Cómo surge la idea de usted con su esposo Carlitos de andar juntos trabajando y de quién fue hace cuántos años? Bueno, eso hace 14 años. Resulta que mi marido se quedó sin trabajo y entonces decidimos comprar una maquinita y mi suero era el que trabajaba chapeando. Y le dijo a él, mira, si vos podías tener una maquinita y te vas y entonces de verdad, bueno, el señor nos suplió la máquina y comenzamos a trabajar. ¿Qué les dice la gente? Bueno, la mayoría de las personas nos les gusta mucho que andemos así juntos. Y les agrada más porque al ver que somos una pareja, que somos casados y pues, ¿cómo se llama? Tienen menos... Más confianza. Sí, más confianza. Ok. Dígame aquí entre nos. ¿Los han piropiado usted o han piropiado su esposa trabajando que no saben que son pareja? ¿Les ha pasado alguna vez? No, no. ¡Ah, lo pensó! ¿Nunca, nunca, no? No, no. Sí, no, nunca. El trabajo es agotador. Porque ellos son muy trabajadores, han sido muy buenos padres. Ellos han sido, pues, ejemplares para nosotros, nos han aconsejado bien, nos han dado buenos estudios y todo. Quisimos sorprender a este ejemplar matrimonio y darles una sorpresa muy especial. Primero, para la digestión, un paseo en carreta. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. ... ... Ya me emocioné yo también y da casi lagrimeo. Carlitos, ¿qué se necesita para ser una pareja exitosa durante tantos años y vivir feliz como matrimonio? Bueno, aprender a sobrellevar las cosas entre la pareja, entre los dos siempre. Y no pensar que lo suyo es suyo y lo mío es mío, sino que compartir los dos, ¿cómo se llama? Las cosas en común los dos. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Díganme si no son una pareja adorable, simplemente hermosos Doña Yeti y Don Carlos, que Dios los bendiga muchísimo. Ojalá que sean más las anécdotas que acumulen y bueno, ese paseíto en carreta a más de uno nos dio ganas, sobre todo si es con la serenata tan linda de los selectos. Un abrazo para ellos y por supuesto para todo el personal de La Gallinita Feliz, que siempre nos chinean y nos tratan súper bien. Muchas bendiciones a esta linda pareja. Y hoy es miércoles, así que llegó el momento de comer rico y de hacerle la boca agua a todos los que nos ven. Nuestro compañero William Bonilla, él siempre tan esforzado, de verdad tan sacrificado, se va hasta los diferentes rincones de nuestro país descubriendo recetas únicas y extraordinarias. Y en esta oportunidad, pues no es la excepción, se fue hasta el cantón de Tarrasú en busca de una nueva receta en La Cucharatica. Hoy viajamos con La Cucharatica hasta el pueblo de San Pedro de Tarrasú. Comunidad tranquila y siempre vigilada por el Cerro La Cruz. William, William, William. ¿Cómo me le va? Bien, pase adelante. Con permiso. Pase. ¿No hay perros? No, no hay. Con permiso. Pase adelante. ¿No hay perros entonces, no? No señor, no hay. Qué dulce yo soy para eso. Con permiso. Pase adelante. Bueno, aquí está mi sombrito. Ay, qué cocinita más linda esta negrita. De la de la abuela. Qué bueno. ¿La veo entretenida? Como ese sopón. Sí, sí, don William. Vieras que es una sopita que me enseñó a hacer mi abuelita. Sí. Sí, la diferencia ahí era cómo prepararla, cómo hace en la carne. Ah, ahí está el secreto. Sí, ese es el secreto. Ahí está el detalle, como dice Cantimla. Bueno, voy a probarla aquí. Vamos a ver. Sí, sí. Ahí está. Sí. Ay, qué rico esto. ¿Le gustó? Tiene un saborcito diferente. ¿Me enseña a preparar este platillo? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos, llévese esa por si no alcanza. ¿Le ayudo o no? De ahí, llevemos. Ay, llevémosla. Lléveme el sombrito. Claro que sí. Bueno, con permiso. Vamos a ver. Pase adelante. No hay perros entonces. No, no hay perros. Permiso. Pase adelante. Sí. Estoy listo para una nueva receta. Por supuesto, en la cucharatica. Para hacer esta receta, en la cucharatica se necesita un kilo y medio de carne y un chile, una base o mezcla de olla de carne y cuatro consomés, culantro y repollo al gusto, cuatro elotes, dos camotes y dos chayotes, un plátano verde, uno maduro y un ñampí, cinco papas y medio ayote sazón y cuatro litros de agua. Doña Eida empieza por sellar la carne. Ahora la pone a cocinar. Vean ustedes el delantalcito Doña Eida con el nombre y el mío, Doña Eida. Bendiciones por ese delantal. Me quedó bonito, ¿ah? Hermoso le quedó, hermoso. Con mucho gusto, de parte de toda la familia. Bueno, gracias y que viva San Pedro de Tarazón, aquí donde estamos. ¿Cómo viene ese secretillo? Para que la gente sepa, sabor diferente, quién se lo enseñó. ¿Cómo se llamaba la abuelita? Sí, mi abuelita Luzmilda Mena era una señora muy, muy emprendedora. A ella le gustaba mucho cocinar, entonces de ahí uno toma secretitos que a veces se recuerdan, ¿verdad? Y a veces hay que preguntarlos. En este sopón de la abuela, ¿qué buscamos a la hora? Sellar la carne y después cocinarle, echarle lo demás. ¿Tiene un sabor diferente o qué es la cosa? Sí, da un sabor muy, muy diferente. El sellar la carne, el tostar la carne ahí en el comal y luego incorporar al agua, sí, da un sabor bien diferente. ¿La gente siempre lo nota cuando a usted le da este sopón? Claro que sí. ¿Saborcito? Qué rico. ¿De dónde viene ese sabor por la cocina suya, Doña Eida? Sí, de parte de la familia, yo creo, porque mi, sí, tengo hermanos que son chef, tengo hermanas que son, que cocinan bien rico. Enseguida se parten algunas verduras y se agregan. Doña Eida, ¿cuánto hay que esperar ahí para que las verduritas ya agarren fuerza, ya estén cocinaditas? Están suaves, unos 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. ¿Aquí qué vamos a hacer mientras tanto? Vamos a mezclar esta agua con este polvo que es la base de carne. Entonces esto solo lo mezclamos y así queda, y luego lo incorporamos. Ajá, con el consomé también. Con el consomé. Y el culantrito lo dejamos de último, ¿verdad? Sí. Como decimos los ticos, sí, sí, buen sabor, ¿verdad? Y es muy fácil ya que eso se agarre, agarre ese saborcito, ese crunch, diríamos, en cuestiones de cocina. Tortas, cosillas que se han jalado para hacer el sopón de la abuela. A veces, ¿qué se le ha olvidado incorporar? ¿Le ha pasado, sí? Eh, no se me ha olvidado, pero tal vez a veces verdura que se ensuaviza muy rápido, la incorpora uno primero que la que se ensuaviza más, que dura un ratito. Entonces, sí, se va haciendo como en cuestión de un atol más bien. ¿Nunca se le ha olvidado echar la carne? Eh, no, por dicha no. Ahora, hay que esperar 45 minutos. Listo el sopón de la abuela. Es momento de probar. Como ya es tradicional, nunca puede faltar el ingrediente secreto. Acá lo tengo un poquito escondido, porque me decía, ya cuían, cuál es, cuál es, pero no se puede. Tienen que adivinar, como ustedes en las redes sociales de nuestro programa. Vamos a agregar un poquito por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Y como digo siempre, es momento de probar. Espectacular. Una sopa muy diferente, ¿verdad? Con ingredientes muy únicos también de la abuela. ¿Qué piensa de ese tip a la hora de hacer la carne y sellarla y todo? Maravilloso, creo que hay que practicarla. Voy a animarme a hacerlo. Pero por ahí se me tiene un regalito también. Sí, por supuesto. Bueno, eso es un presente. Porque estamos próximos a celebrar nuestra Expo Café Tarrasú, la quinta edición. Ah, qué bueno, organizada por la municipalidad, ¿verdad? Aquí en el cantón de Tarrasú. Sí, entonces nos unimos varios, 60 productores, cooperativas también para celebrar. Bueno, qué bendición. Una manera alternativa de cocinar la carne. Que le da un sabor único al sopón de la abuela. Una deliciosa manera de comerse esta carne. Ya vieron el secretillo, ¿verdad? Sellarla primero y después seguir con el proceso. Qué ricura, William. Gracias por esta receta tan rica. Y por supuesto, gracias a toda la gente que siempre le colaboran para traernos hasta la mesa las recetas más creativas a partir de nuestros ingredientes tan criollos. Bueno, ¿y se imaginan ustedes tener un hijo de dos años y que lo separen así, con dos años? Y que seis años después solamente se puedan ver padre e hijo por medio de una videollamada. Bueno, es impresionante ver cómo a veces los asuntos migratorios pueden llegar hasta estos extremos. Es la historia que les traemos hoy, Juan Manuel. Nos quiere contar en detalle cómo lleva toda esta situación. Eso sí, bien acompañado por dos pasiones, la agricultura y su amor por la bachata. Bueno, ¿y se imaginan ustedes tener un hijo de dos años? Juan Manuel es conocido en su pueblo como El Caballero. Él es un agricultor de 40 años que emigró a Estados Unidos y tras ser extraditado, tuvo que volver a empezar. Pero trajo consigo una pasión, la bachata. Cuando llegaste a mi vida, todo empezó a cambiar. Creí que no existía forma con la que volvieras a ser feliz. Contigo me he dado cuenta que aún existe el verdadero amor. Por esas cosas de la vida, caminando te encontré. Las cogidas de café se da mucho eso, que uno empieza a cantar y ahí cantan todos, ¿verdad? No solamente el que le gusta. A veces para pasar el tiempo y que el día vaya pasando, en el cafetal cantamos de todo. Y a veces dicen, cantate una de Ricardo Arjona o cantate una de Camilo VI. Y de ahí uno también los complace. Antes de ser extraditado, El Caballero tenía una pareja. Una relación de la cual nació Anthony, quien con solo dos años de edad, tuvo que dejar ante la expulsión de Estados Unidos. Un niño el cual también es su inspiración, ya que no lo vio crecer. Ahora con ocho años, el único contacto que tiene es por teléfono. Tengo seis años de no verlo solo por videollamada, que ahora tenemos esa ventaja de la tecnología, ¿verdad? ¿Nunca lo ha abrazado? Después de los dos añitos, no. Después de los años no he podido tenerlo entre mis brazos. ¿Cómo es eso? De no abrazar y no besar a su hijo. Él, cuando estaba más pequeñito, que ya empezaba a hablar, él un día me dice, papá, ¿dónde estás? Y le digo, es que estoy muy lejos, estoy muy lejos. Y él me dice, ¿está de noche? Y le digo, sí, claro, acá está de noche. Y entonces me imagino que él estaba como en un balcón o sobre la ventana. Y él me dijo, sí, papá, yo estoy viendo la luz donde tú estás. Eso me partió el alma, porque él se imagina que yo estoy seguro cerca y que tal vez no quiero ir a verlo, ¿verdad? Pero no es así, este, solo Dios sabe lo que he pasado. Estar contigo fue lo mejor para mí. Me dabas tu cariño, vivías para mí. Y sin darme cuenta, yo te empecé a perder. Porque nunca, nunca, yo te valore. Refugiado en el género de la bachata, el caballero espera que el tiempo le permita obtener el perdón de los Estados Unidos. Y de esta forma volver a ver a su hijo, ya que la madre del niño también es ilegal y no puede salir de ese país. Eso es en diciembre, que yo todos los diciembres le envío algo a él por el detalle y por la muestra de cariño. Han habido personas, yo siento que hasta le dicen a uno, ¿para qué mandas algo para allá si allá pueden comprar de todo? Y le digo, no es lo que se pueda comprar si no es el gesto, ¿verdad? Y ahí él está feliz abriendo el regalo. Bueno, para mí, yo siento que el amor de un padre hacia un hijo no tiene que medirlo la distancia, ¿verdad? Yo siento que más bien la distancia une más. Así que, yo lo que puedo decirles a todas las personas que tienen a sus hijos cerca, que los aprecien y los quieran bastante y les den buenos consejos, porque yo quisiera hacerlo y no puedo hacerlo en persona, solo por videollamadas. Seguir escribiendo música original, este, y pues, este... ¿Y su hijo? Y mi hijo, pues, este, yo sueño con tenerlo a mi lado, ¿verdad? Y más que todo, me gustaría que él algún día, pues, también quisiera, este, ser inspirado por la música también. Que lo vea a cantar a usted. Que me vea a cantar y tal vez yo algún día verlo a él también a nivel de un show, que él sea, ya sea músico o sea cantante, ¿verdad? Anthony sigue en el estado de Virginia a la espera de poder abrazar por primera vez a su papá, quien vive en Rastrojales de León Cortés, algo que anhela el caballero, cuyos deseos de triunfo son motivados por reencontrarse con su hijo. Pero algún día tú sabrás que como yo, nadie te podrá amar, sabes que te amo. Le queremos enviar un saludo muy grande a Juan Manuel, nuestros mejores deseos. De verdad deseamos desde el fondo de nuestro corazón que efectivamente logre convertirse en el caballero de la bachata y que logre finalmente también abrazar, pero así en vivo y a todo color, a su hijo Anthony. Un fuerte abrazo y que siga luchando, porque al fin y al cabo, esas pruebas en la vida son las que nos hacen salir adelante y no quedarnos como en esa zona, sino que nos hacen, no sé, de alguna manera sentirnos impulsados para lograr ese objetivo que tanto percibimos. Es una súper motivación, imagínense ustedes. Pero bueno, un abrazo a él, a Anthony también. Y ahora conoceremos la historia de un caballero que tenía como meta o sueño tener un par de mascotitas muy especiales, unos toritos. ¿Se imaginan ustedes? O aquítas. Unos toros, imagínense. No, no, a veces dicen, que un perrito. Y todavía a veces uno lo piensa, porque por los desastres y todo. Pero ustedes se imaginan tener dos toros ahí de mascotas. Bueno, les estamos hablando de la historia de Don Barro y todo parece que sí lo logro. Bueno, a él lo encontramos en Lámparas, allá en Alajuelita. Y a sus 80 años asegura que no hay nada como la vida del campo. Así como él vive tranquilamente haciendo lo que le gusta. Vamos a conocer un poquito más de su historia. Barro es un agricultor de lámparas de Alajuelita. Ahí pasa su vida de una forma muy tradicional. Y aunque la tecnología es lo que impera en estos tiempos, a Barito le gusta mantenerse fiel a su estilo. De hecho, vende carbón para vivir. Barito, ¿cómo tiene usted esa hacha bien afilada? Sí, sí. No veis qué manera de afilo, ¿verdad? Porque para eso se le aplica la limita, para que ellas queden bien afiladitas. Ajá. Yo veo que usted hace de todo aquí. De gracia al señor, todavía él me permite continuar los días agradecido con él, con todo lo que él me permite hacer, en primer lugar. Qué manera usted, ¿ah? ¿Cómo se coloca ese sombrerillo? ¿Ah? Porque ustedes me lo corrieron, pero ya no vean ni la cámara, ni lo vi a ustedes. ¿Quién le enseñó a ponerse ese sombrero así? Lamentablemente, desde que entré a la escuela, fue lo primerito que me aplicó mi papá, un sombrerito azul. ¿Y dobladillo de lado? Dobladillo y al lado, y de mi lado no me pusieron azulito. Vámonos a trabajar. Vámonos. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ustedes tienen razón de que lograron hoy verla y por eso les he invitado a que vean una máquina de ganar maíz. ¿Qué significa para usted preservar? Pues parte de las tradiciones. Pues es un privilegio y es un gran orgullo saber que todavía esto existe y vamos a sacar una copia para ver si sacamos una máquina nueva. Ya se vinieron las gallinas a comer el maíz. A ver, ya no, si eso le dije, eso no dejan nada. Pero Baro no quería que nos fuéramos sin mostrar sus mascotas, dos enormes toros, los cuales trata como sus hijos, sin temor alguno, pese a sus ochenta años de edad. Baro, estas son sus mascotas. Estos son el vivir mío ellos dos. Ellos me quieren como mis hijos. ¿A usted qué tanto le gusta esto de hacer cosas del campo? Esta ha sido toda mi vida de tener animalitos, desde que tenía la edad de siete años hasta hoy que yo me da la oportunidad de tenerlos. Aquí todo crece alrededor suyo, un montón de casas, pero usted no vende esto aquí en la compañía. No se vende, no se vende. Pero ya esto queda para la familia, nuevas generaciones y Dios lo tiene así disponible. Porque ya hay que estimar lo que Dios los regaló. Es su sueño, ¿eh? Exactamente. Tomasitos, ¿verdad? No, no, ellos son una belleza, estos animales. Dios libre, otra clase de animales. Ya fuéramos que teníamos que salir huyendo. Y no, al contrario. Y así dejamos a Barito, un personaje de lámpara de la Juelita, amante del campo y las tradiciones. Uno de esos hombres que ya cuesta ver entre nosotros. Bandido Don Baro, bueno, ahí lo vieron ustedes, felices de la vida con esas mascotitas que chinea de sobra, diría yo. Ya saben ustedes, siempre que se tenga una mascota, cualquiera que sea, hay que cuidarla. Pero bueno, sin duda alguna, Don Baro, se le va la mano, en cariño, en amor. Yo creo que son tan dóciles precisamente por todo el amor que le da Don Baro. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Y bueno, amigos, vamos a hacer el primer corte de la noche. Si ustedes lo autorizan, por supuesto, queremos compartirles más historias. Así que, por favor, no se vayan muy lejos, que ya casi estamos de vuelta. Más adelante, el presidente y el amor prohibido. Este abogado era infeliz, por eso se tomó una tacita de café. Y todo cambió. ¡Volvemos! Muchas gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros. Y nos vamos hasta Cartago para presentarles la siguiente historia. Si dicen ustedes que necesitan un herrero, tiene que ser este, el más experimentado de Cartago, pese a su corta edad, 28 años. 28 años nada más, pero dicen que es un hombre, miren que se la sabe todas, todas. Se llama U. Así que cuando alguien busca un herrero, como bien decía Nati, piensa de una vez en U. Vamos a conocerlo y bueno, algunas curiosidades de este oficio. ¿Cómo estás, Uber? Mira, necesito un favorcito, no es que tenga una yeguilla descalza, la llevo para un tope y necesito que vengas a herrármela, pero lo más pronto posible. Ya le llego ahí inmediatamente. Estamos, bueno. Bueno, el primero del día. Uber solo tiene 28 años, pero ya es conocido como el mejor herrero de Cartago. Y empecé de los 12 años hasta los 28 que tengo ahorita y no me arrugó, siempre con los caballos. Duro, duro. Es un brete duro. No es cualquiera que lo pueda hacer a... Lerrero del pueblo. Ahí lo vamos haciendo, mientras que Dios nos tenga con vida. Y también lo conocen por la velocidad con que hace este trabajo. Solo tarda 45 minutos por caballo. Tienidades de veces, patadas, mordiscos, de todo. Y de ahí. Son cosas que, como dicen, chispas del oficio, ¿ah? De ahí. Uno no sabe en qué momento se va a volar el caballo de atrás o te va a meter un manazo o te va a meter un mordisco. Y si lidiar con caballos es difícil, también lo es con algunos dueños. Hágale, papá. Púrele, porque me necesito esa yegua. Pero Uber lo sabe manejar. No, no, él erra muy bien. A pesar de su poca edad, ha aprendido de buenos maestros y trabaja muy, muy excelente. Los caballos quedan muy bien errados. Y uno lo disfruta, después de una errada tan buena como esa, a lucirse en un buen caballo y un buen tope. Bueno, patrón. Bueno, muchas gracias. Ahí, por la semana le hago el paquito porque hoy no hay plata. Y por si fuera poco, Uber también los entrena. Le ayudamos a la gente con las erradas y también con la hechura del animal. Hace caballos, ¿entonces? Sí, meterlos a frotar, avanzarlos desde que están chúcaros, cabrestear pochos. Tukurri, que se llama este caballo. Él es un iberoamericano. Sí, tiene dos años de estar aquí, en la caballeriza. Oiga, pero sí, se le notan los brillos a este caballo. Demasiado brilloso, solito, solito trabaja. Los pasos que él da, ya eso le llaman ustedes estar hecho. Sí, ya él trota, ya él está hecho. Este joven conserva este trabajo ya que se convirtió en una labor que muy pocos hacen actualmente. Así que para él es un orgullo hacer su vida a la par de los equinos. Y esto se lo agradecen con fidelidad y buen comportamiento. Es su campeón. Muchas felicitaciones, Hubert, usted tan joven y con tanta experiencia. Qué dichoso y de verdad que la gente lo busca porque tiene mucho dominio, como ya pudimos ver. De eso, un riesgo que le den una patada a uno con el fuerza que tienen los caballos o las yeguitas, imagínense ustedes. Pero él lo hace a la perfección. Así es que, pa'lante, porque clientes le van a sobrar. Bueno, y ahora vamos a conocer una historia de amor, o más bien detalles de una historia de amor de hace algunos añitos atrás. Les estamos hablando de un expresidente de Costa Rica que amó profundamente a una mujer a pesar de las críticas e incluso a pesar del origen de ella. Así es, se trata del expresidente Ricardo Jiménez y de Beatriz Zamora. Ella, pues sí, daba mucho de qué hablar. Sin embargo, el cabezón terco se casó con ella, enamorado quizás, y bueno, pues dejaron huella en la historia de Costa Rica. Junto al historiador cartaginés Franco Fernández caminamos por el centro de la vieja metrópoli para conocer una de las historias de amor más famosas y polémicas de nuestra política nacional. Hablamos de la relación amorosa del presidente Ricardo Jiménez y Beatriz Zamora López, a quien por muchos años el ojo público la señalaba como de clase social baja, levantando cualquier cantidad de ofensas en su contra, por andar con el presidente. Encontró el amor de su vida de una muchacha muy humilde, cogiendo café en una finca aledaña a la sabana, se enamoró de ella. Y esta muchacha pasó luego al servicio doméstico de los dueños de esa finca y a partir de ahí, estaba la casa creo que contigua a la merced, a partir de ahí el hombre públicamente la llevaba por todos lados, esta muchacha que se llama Villateriz, oriunda de Villapacaca, hoy Villacolón. Esta muchacha paseaba con él por todo San José y las damas más entufadas de la sociedad costarricense lo criticaban terriblemente porque fue el amor de él hasta que se casó pocos años antes de que muriera. Ricardo Jiménez fue tres veces presidente de Costa Rica, secretario de Estado, presidente de la Municipalidad de San José, presidente de la Asamblea Legislativa y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y a través de la historia pues también se hizo, creo yo que algo morboso, ¿no? Como de hablar de la cucaracha. Ese nombre sí existió. Sí, claro, era el apodo en que la sociedad josefina trataba de bajarle el piso, por decirlo de alguna forma, a la señora que llegó a ser inclusive primer tama de la república. La cucaracha, el sobrenombre era para la hermana, pero le llamaban a las dos cucarachas. Se dice que el apodo vino en una fiesta famosa que hubo, se le subió una cucaracha a Vicenta, a su hermana que era una mujer muy linda también, muy elegante. Y ella pegó gritos y se sacudió para quitarse la cucaracha y de ahí le pusieron el mote. Una mujer que se dedicó a hacer obras de caridad, una mujer muy sensible, muy elegante, porque aprendió a vestir, aprendió a... aprendió francés, creo que dominaba otro idioma, pero el francés le dí hasta... le dí hasta a Víctor Hugo, por ejemplo, en francés, en su idioma original. Muy buena pianista, aprendió a tocar piano. Claro, entonces intervino mucho don Ricardo, para hacerla, para cultivarla. Se dedicó mucho a hacer caridad en los reclusos de la isla de San Lucas. Ella tuvo una organización en la cual conseguía ropa, comida y enserio para estar mandando a San Lucas. Siempre se preocupó mucho por esa gente y después apoyó mucho el arte en Costa Rica, todo lo que era teatro, poesía, música y demás. Fue una sensibilidad increíble de esta señora. Una historia de amor que duró más de 40 años, rota por la muerte de Doña Beatriz debido a un cáncer gástrico, relación que en su momento fue todo un suceso en la vida pública nacional. Y bueno, ¿qué? ¿Hacemos un cortecito entonces? Estaría muy bien, pero ya casi volvemos, no se vayan muy lejos. Dio su mayor esfuerzo para convertirse en abogado, pero fue infeliz con su profesión. Una tacita de café cambió el panorama de su vida. ¡Volvemos! ¿Qué tal si invitas a alguien al cine? Aprovecha la promoción Nova para 2. 2x1 en todas las salas de Nova Cinemas. Los días lunes, martes y jueves. Disfruta este 2x1 en Nova Cinemas, Escazú, Alajuela y Curridabal. Consulta la cartelera en www.novacinemas.cr Tierra, agua y aire, fuego. Cuatro elementos esenciales. Una verdadera trinchera de la Primera Guerra Mundial. Pero cuando estás contra ellos, cada paso puede ser mortal. Tus artistas favoritos como nunca antes los viste. Enfrentando el reto de sus vidas. Reto, cuatro elementos. Los sábados y los domingos, once de la mañana. Por el once. Vecinos de Artillo bloquean por cinco horas la carretera de circunvalación para pedir que Acueductos y Alcantarillados cumpla con los horarios de racionamientos. Amenazan con volver a bloquear mañana. Tras 12 días de escándalos por la creación de la UPAD, Víctor Morales renuncia al Ministerio de la Presidencia. Son seis funcionarios los que ya dejaron su cargo debido a este fallido decreto. Un cortocircuito sería la causa de incendio que mató a una familia en Moravia. Su casa, por miedo a los asaltos, se convirtió en una verdadera trampa. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, si nos ponemos de acuerdo no nos sale. Gracias queridos amigos. Bueno, no, si aquí la pasamos, la estamos pasando muy bien, presentándoles más historias. Y vamos a continuar con una historia de un matrimonio realmente ejemplar y que ha logrado superar muchísimos obstáculos. Y es que vos y yo, Lucy, como señoras casadas, ¿verdad? Ya escuchábamos decir al padrecito hasta que la muerte los separe. Pero en esta historia de amor, lo curioso es que ni siquiera la muerte logró separar a esta pareja. Así es, y es que los obstáculos más, ¿qué podríamos decir? Más fortuitos, más inesperados, tuvieron que superar la muerte misma, un accidente. Y bueno, todo eso lo superaron y siguieron adelante. Esta es su historia. Quiero presentarles a Rebeca Contreras, una mujer con una gran capacidad para dar amor. Es más, carga en su vida una gran historia, como para ser contada. Pero como toda historia de amor no se escribe sola. Quiero presentarles al cómplice de Rebeca en esta gran historia de amor. Se conocieron cuando cruzaban los 15 años, ella, y 16, él. Y desde entonces empezó una relación que se extendió hasta hoy, con todos los altibajos que una pareja común tiene. No imaginó nunca Giovanni Rodríguez, que la niña que tenía frente a él en aquellos tiempos, era una mujer capaz de soportar cualquier dolor para mantenerse a su lado hasta hoy. Aquel amor de adolescente llegó a fortalecerse tanto, que en términos de 12 años, llegaron tres hijos para iluminar sus vidas. Yo tuve que salir del colegio, porque en ese entonces no se permitía como ahora, ¿verdad? Estar embarazado y estar en el colegio. No se podía. Entonces yo tuve que salir del colegio, terminé mi colegio de noche, un año, y luego lo saqué por bachillerato por madurez. Pese a la llegada de los hijos, una separación llegó en el camino, sin que esto hiciera perder la comunicación entre ambos. Cada uno hacía su vida por separado, pero se mantenían en contacto, hasta que un fuerte episodio llegó a la vida de Raquel y Giovanni. Estaba haciendo el servicio social en Golfito. Se quedó dormido, iba para el mar, se despertó, le dio vuelta a la manivela, y pegó contra un muro de una casa y contra un portón. Bueno, el séptima y octava vértebra se las pulverizó, y está en silla de ruedas, tiene una parapleja. El grave accidente dejó no solo secuelas físicas en ellos, sino un daño psicológico de grandes dimensiones. Don Giovanni nos dejó. Don Giovanni se fue. Y se fue durante, ¿cuántos años? Cinco años. El asunto es que uno después del accidente, desgraciadamente, uno siente como que no puede llevar la vida de la manera normal. Es un golpe muy fuerte para uno. Yo pasé llorando durante un año, casi que lloré todos los días. Y aceptar eso fue bastante difícil. Pasaron tres años del accidente y un golpe aún más fuerte apareció en el camino de la pareja. El fallecimiento de uno de los hijos de apenas 10 años de edad. En realidad el accidente estaba muy reciente, y a los tres años tuvimos el episodio, uno de los episodios más terribles, más duros que se puede vivir. Y eso lo experimenta y lo dice mucha gente, de que es la muerte de un hijo. ¿Verdad? Porque en ese momento de tener en brazos un hijo que ya no está aquí, o sea, que está a donde Dios quiere que esté, y está en nuestros corazones, pero su cuerpo ya no está, eso es tremendamente doloroso. Acababa yo de tener el accidente, me pasa un evento como eso. O sea, entonces fueron golpes muy duros. Ese golpe que fue tan duro, sí tuvimos que vivirlos cada uno por separado. Los diferentes golpes de la vida, pese a su gravedad y grandes dimensiones, no hicieron doblegar a Rebeca, una mujer que soportó todo dolor y supo entender lo que la vida tenía para ellos, y esperó paciente que de nuevo el amor hiciera lo suyo. Yo retomé mi relación con ella, fue una relación muy linda, fue una relación muy linda, yo empecé a, empezamos a conquistarnos mutuamente, porque ya habíamos perdido algunas cosas, entonces empezamos a conquistarnos y nos empezamos a llenar nuevamente de ilusión, ¿verdad? Desgraciadamente el amor no está basado en la ilusión, sino está basado en un convencimiento del corazón. Cuando yo me casé, yo siempre digo que yo me casé de la forma que yo desearía que todo el mundo se casara, porque cuando yo me casé, yo me casé totalmente enamorado. Cuando yo vi a Rebeca que entró por el, por la puerta de la iglesia, se los juro que yo vi a la mujer más bella que podía haber en este mundo. Giovanni y Rebeca unieron sus vidas nuevamente y el lazo del matrimonio llegó para consumar su relación. Ahora, él como profesional en ortodoncia y ella como su asistente, son felices en lo que hacen y declaran su amor por donde quiera que vaya. Y ahora sí, vamos a continuar con una historia muy curiosa, porque durante muchísimos años, el caballero que le vamos a presentar, que se llama Diego, estuvo estudiando a Derecho, porque era lo que él pensaba que quería. Así es, y a pesar de que lo hizo por muchísimos años, había una tradición que, podríamos decir, que corría por sus venas, que lo llamaba, que le decía, venga, venga para acá. Y bueno, así lo hizo. Hoy se dedica por completo al grano de oro y saben que es lo más importante, que es muy feliz. Así que vamos a conocer su historia. En algún momento de su vida, las leyes llamaron la atención de Diego Rojas, pero aunque se graduó con excelentes calificaciones y rápidamente encontró dónde realizar su trabajo, poco le duró el interés. Ocho años dedicados a estudiar la abogacía, pero de un pronto a otro, Diego, déjase carrera. Sí, ¿cómo está? Sean, empecé estudiando Derecho, salí del colegio, me comencé a estudiar Derecho, ¿verdad? Estuve trabajando en el Poder Judicial, estuve por un año aproximadamente, en lo que era el juzgado civil de mayor cuantía. Ahí estuve con diferentes casos, pero al pasar del tiempo y de estar viviendo con grandes personas, grandes profesionales que encontraba ahí, sentía que no era lo que me apasionaba realmente, ¿verdad? ¿No era feliz? No, en realidad no era, tampoco era que tenía un entorno desagradable, porque me llevaba muy bien con todas las personas, pero sentía que había algo que me motivaba más que el Derecho, ¿verdad? Y eso es lo que le vamos a mostrar, porque aquí está la pasión de Diego en el café y vamos a conocer su trabajo. Atrás quedaron los bulliciosos pasillos judiciales. Este es hoy el sonido que ama cada mañana. Uno que lo enamoraba desde pequeño, pero que redescubrió con el pasar del tiempo. Mi familia, empezando por mi papá, comenzaron a procesar cafés desde 1979. Ellos tenían su beneficio. En el pasar de los tiempos, han estado en todas las etapas lo que es el café en Costa Rica, ¿verdad? Desde la oligarquía cafetalera hasta las partes más difíciles que ha estado el café, la cafecultura en el nivel nacional, ¿verdad? Hoy en día, me dedico 100% al mundo del café, entonces tengo desde la producción, desde la mata, desde la plantación de café hasta lo que es el tueste, la preparación, hacer diferentes tipos de cafés, diferentes tipos de microlotes para así poder enseñar a la gente lo que es la cultura real del café. Primero las leyes, pero ahora son otras leyes las que marcan su vida, que tienen que ver con el costado, que tienen que ver con todo ese reglamento para entender la función del café. Me decías que hubo un momento en que te llamó poderosamente. Sí, empezando en el mundo del café, mi familia, como les dije anteriormente, ha sido productores de café toda la vida, hemos procesado café, pero no tomaba café. ¿Diego no tomaba café? ¿No le gustaba el café? ¿Cómo se hace ese cambio? Sí, empezar, nunca tuve como un desagrado muy formal por el café, pero no tenía la tradición ni la costumbre de tomarme una taza de café. Hasta que llegué un día en un evento, me preguntó un amigo, me dice, Diego, ¿qué características tiene su café? No supe explicar mi taza de café. En ese día sentí un choque en lo personal, que yo como yo productor de café, ¿cómo no voy a saber qué trata mi café, qué sabores tiene mi café? La familia Rojas ya suma muchas generaciones de trabajadores al campo, donde el café ha sido la columna vertebral. Y comencé a capacitarme 100% para ser profesional en el mundo del café. Hoy, gracias a Dios, hoy en día, soy juez nacional con el ICAFÉ. Les ayudo en diferentes competencias, como es las competencias que hacen en la Feria Enturrial. Este año estuvimos allá calificando los mejores cafés de Enturrial, tanto en barismo como en catación. He estado por juez de tasa de excelencia, he participado en el campeonato nacional, que no he estado todavía ahí, pero pronto, pronto estaremos ahí concursando a ver cómo nos va. Y he estado en diferentes competiciones y rodeándome grandes conocedores del mundo del café, tanto de la zona occidente como al nivel nacional, que somos grandes amigos y siempre nos topamos ahí en diferentes actividades, concursos y actividades. Un legado que hoy Diego decidió transformar en pasión. Un cambio de vida del cual no se arrepiente y en el que se ha convertido también en todo un profesional, representando las nuevas generaciones de agricultores palmareños. Y ahora sí, conoceremos la historia de Don Álvaro, un caballero que todos los días tiene que agarrar la herramienta para algo muy especial con lo cual se ha ganado la vida durante muchos años. Bueno, vamos a decirlo, no sé si es técnicamente correcto lo que vamos a decir, pero lo que hace es afilar al monstruo que devora la madera, es más, sale casi como papel. Dicen que ese monstruo agarra y tiene unos dientes afilados así, gracias a Don Álvaro, y sí, como si fuera papel se come aquello, pero bueno, obviamente no les estamos hablando literalmente, ¿verdad? De un monstruo, ¿o sí? Bueno, eso es lo que yo quiero ver justamente. Lo cierto del caso es que Don Álvaro, a través de este oficio o de esto que hace, desde hace tantos años, es que ha logrado ganarse la vida. Así que vamos a conocer este monstruo o bueno, ¿de qué se trata? La vieja aserradora cortó una y otra vez los grandes troncos que pusieron a su alcance, como lo ha hecho durante 70 años, un monstruo devorando con sus colmillos la madera. Un trabajo que no deja de ser asombroso, pues la máquina hace ligeramente lo que al hombre le tomaría muchos días. Pero detrás de ese trabajo efectivo, hay una persona que tiene su mérito, Don Álvaro Miranda, que incansablemente pone los dientes de la aserradora en su punto para evitar el fallo. ¿Cuánto tiene usted de afilarle los dientes a ese monstruo que está allá afuera? Aproximadamente unos casi 50 años, unos 48 años. ¿Y cuánto tiene esa máquina de estar ahí cortando árboles? Bueno, hasta donde yo más o menos tengo conocimiento desde unos 70 años. Por lo menos. Porque yo era chiquillo y pasaba por aquí, todavía no trabajaba en esto y ella ya estaba ahí. O sea, usted ha visto trabajar esa máquina ahí prácticamente toda una vida. Toda una vida, sí, toda una vida. ¿Cómo aprendió este oficio usted? Bueno, aprendí de ayudante de un aserradarito aquí, aquí por la estación del Pacífico que era el tren y después hice un cursito en el INAH y de ahí seguí bueno, después de ayudante pasé a trabajar solo. Tal vez no parezca difícil, pero el trabajo de don Álvaro conlleva mucha técnica y precisión. De otra manera podría echarse a perder la sierra. Hay que saberlo, sí, tiene su, ¿cómo le explico? Su problemilla porque es delicadito por la manera que usted lo ve y como quiere hacer algo muy... Muy preciso. Muy preciso, sí. Dice que antes daban cursos de eso. Sí, hace muchos años en el INAH daban, ahorita yo creo que no. ¿Y hay poca gente que trabaja en eso? Sí, ya la mayoría que hagamos somos así ya, ya estamos en las últimas. ¿Y no es un trabajo peligroso? No, para nada. ¿No se puede llevar uno en la mano ahí, no? No. Para nada. Se hace heridita, sí, a menudo, uno pega por ahí en el diente, pero es algo pequeñito. En una sola jornada afila los más de 300 dientes y eso lo conlleva unos 20 minutos. Eso sí, son varias sierras las que pasan por sus manos cada día. La duración de la sierra y el filo depende del tipo de madera que se corte. En algunos casos se mantiene cortando por 6 horas. En otros, un par de horas si la madera es muy dura. Hay sierras diferentes, no todas las sierras son iguales. Bueno, en cuanto a dientes todos son iguales, la distancia de uno a otro. Hay más ancha porque hace herraderos más grandes y por ejemplo aquí, está aquel pequeñito que son de 5 y este son de 7. ¿Propiamente qué es lo que hace esa máquina? Esta. Esta, la cerradora. La cerradora hay que sacar las diferentes medidas de, digamos, sacar reglas, sacar alfajillas. ¿Eso le entra a cualquier tipo de madera? A cualquier tipo de madera. Por grueso que sea el árbol. Por grueso que sea. Un trabajo de más de medio siglo en el cual hombre y máquina se confabulan para hacer efectiva la labor en el acerradero. Qué cosas, ¿verdad? Que todo en esta vida tiene una utilidad. Ya vieron qué oficio tan diferente, arriesgado además, pero bueno, muy útil al final de cuentas. Bueno amigos, y mañana vamos a tener también un programa muy especial preparado con cariño para todos ustedes, así que para muestra un botón. Aquí lo tienen. Este jueves en Informe 11 nos vamos de excursión a Tucurrique. El aventurero visita la fila en Buenos Aires. Y por supuesto, los mitos ticos. Muchas personas dicen que el remedio épicas para la presión alta es tomar té de alpiste con canela. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Jueves 9 de la noche Informe 11. Y ahora sí, nos vamos muy agradecidos por su compañía de esta noche. Que Dios nos bendiga, que la pasen muy bien y bueno, los esperamos aquí puntualito mañana a las 9 en punto si Dios así lo permite. Buenas noches. ¡Gracias!